Muy buenas tardes, seguimos en Aragón en Abierto y seguimos cocinando vieiras con cremoso de patata y un toque de chilindrón de piña y Coca-Cola, que ahora la tenemos aquí hecha caramelo. La hemos hecho antes de irnos a publicidad. ¿Y cómo la hemos hecho, José? Y de hecho te voy a pedir que lo expliques, que me agarres el micro porque yo la voy a probar. Muy sencillo, hemos puesto la mitad de cantidad de azúcar que Coca-Cola, ¿vale? Y lo que hacemos es dejarla cocer hasta obtener ese tipo de textura, la textura de un caramelo. Y estará rica, la pruebo, ¿eh? Riquísima. Dulce, ¿no? Sin duda. Te atrapa, te atrapa. Le voy a dar un cachín a nuestro cámara que se lo ha ganado. A ver, a ver. Y también, ya está. Deja aquí la cuchara. Sí, porque si no nos dejáis para el plato. Y ahora ya, claro, si no nos dejamos. Vamos a continuar, vamos a empezar con el chilindrón. Un ladito al fuego, añadimos un poquito de aceite. ¿Qué más? Vamos, primero con la cebolla. La cebolla. La cebolla de fuentes, un poquito. La salteamos un poco, que se vaya a pochar un poquito, ¿eh? Solamente un poquito porque esto va enseguida. Además queremos que las verduras queden crocantes. Luego el pimiento. El pimiento lo tenemos asado, lo que hemos hecho es asarlo, modo tradicional, y luego cortarlo. ¿Vale? Vamos a bajar un poquito el fuego. A ver, sí, que está un poquito fuerte, ¿verdad? Sí, no nos quemamos. Vale, ponemos un poquito de chilindrón. La diferencia de este chilindrón, el chilindrón corriente es que en esta no vamos a ponerle jamón, ¿vale? Vamos a refrescar el plato con la piña. Con piña. Eso es. Hemos cambiado el jamón por la piña. Exactamente. Y ahora el tomate. Vale, vamos a echar el tomate. Lo dejamos. Y ahora ya lo vamos a dejar que se va haciendo en un minutito. Se hace bastante rápido, ¿verdad? Sí, sí. Como el tomate ya está cocinado y el pimiento también. ¿Podemos mejorar un poquito para explicar cómo hemos hecho el cremoso de patata? Eso. También lo tenemos hecho y es que lo hemos adelantado porque es sencillo de hacer y en casa no se van a perder. El cremoso es un puré de patata. Lo que hacemos es pelar las patatas, cortarlas a cachelos, a tirón, cubrirlas con agua, echarles un poquito de azafrán, un poquito de sal y ponerlas a cocer. 20 minutos, desde que empieza a cocer a fuego muy lento. Una vez que ha terminado, pasa los 20 minutos, lo pasamos por el pasapurés, le añadimos un poquito de caldo de su propia cocción y aceite de oliva virgen extra. Lo trabajamos y lo dejamos con la textura de cremoso. Con esta textura. Bueno, vamos a seguir, si te parece. Marcamos ya las vieiras. Podríamos ir adelantando un poquito y te voy poniendo ya aquí el plato. ¿Vale? Les preguntan muchas personas, Jennifer, cuando ven este plato, me imagino detallado en la carta, por esa Coca-Cola. Si quieres, vamos a poner... Me pregunta Alba si la gente tiene mucho interés por saber curiosidades sobre este plato que lleva Coca-Cola. Curiosidad, hombre, la Coca-Cola, lo que hemos hecho es trabajar con este plato por el tema de las jornadas gastrónicas de la Coca-Cola. Entonces, la curiosidad viene a través de la Coca-Cola, ¿no? Porque la gente un poco, pues, no se imagina la Coca-Cola dentro de lo que es un plato, ¿no? Entonces, bueno, pues, existe cierta curiosidad. Nosotros hemos estado haciendo pruebas hasta que, bueno, hemos dado con dos o tres platitos que nos han gustado. Con el toque secreto, como la propia bebida. ¿Qué te pasó ahora? ¿Qué necesitas? Ahora vamos a marcar las vigas en la sancén. Un poquito, con un poquito de sal. Por aquí. Sal y pimienta. Vale, la chilindro ya prácticamente la hemos hecha. Vamos a retirar la plancha. Voy a pedir un poquito de premura, José, para que lo puedan ver en casa cómo queda el resultado final. Y vamos con la piña, mira, la piña muy rápido. La tenemos ya cortada. La añadimos al fuego. Le paso a Coca-Cola. Una gotita de Coca-Cola. Y ya la tenemos. Vale, ¿y lo podríamos presentar ya? Sí, vamos. Me doy la vuelta a la vieja y te la presento ya. A ver. Cuando se termina de hacer la vieja, vamos, ponemos lo de patata. A ver. Vale, nada. Un toquecito de patata en la base del plato. Vale. Colocamos las viejas. Colocamos una para que lo vean. Vamos a poner dos. Qué más bonito. Vamos con la chilindrón. Un poquito de chilindrón. Ahí. Y muy rápido, muy rápido, ¿qué pondríamos encima? La piña con la Coca-Cola. La piña con la Coca-Cola. Eso es. Ahí. Mira. El caramelito. Y el caramelo. Y así nos quedan estas vieiras. Con cremoso de patata y un toque de chilindrón. Eso es. Con piña y Coca-Cola. Pues desde luego una pinta estupenda y una forma muy original de probar esas vieiras. Ya ves que seguimos, ya ven que seguimos buscando formas originales de ir a la cocina con todos ustedes. Volvemos mañana con más historias. Hasta entonces. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.